Y su hombre de valor, el trago de mi cara y la batalla con el nación Venga, conozca el oro, que es el tesoro de mi encuadrón Venga, conozca el oro, tierra de sufrido, tus mujeres con libertad y su hombre de valor El trago de metralla y la batalla con el nación Venga, conozca el oro, que es el tesoro de mi encuadrón Venga, conozca el oro, que es el tesoro de mi encuadrón